Hola gente, ¿cómo están? Hola, hola, bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, he estado viendo el show y es muy difícil detenerme, es muy bueno. Quiero comenzar con Stephanie, tu personaje es muy específico, tiene ciertas líneas de comportamiento que tienen que estar todas bajo control. ¿Cómo ha sido para ti entender quién ella es, de dónde viene y el modo en que se comunica con el mundo? Sí, algo que tuve que recordar es que ella creció en el culto, no fue criada por su padre, sino por su entrenador, aprendió a luchar desde muy temprano y siempre creyó en las creencias de la colonia. Y ella no tenía realmente conocimiento sobre el mundo exterior. Así que siempre tuve eso en mente cuando estaba con Natasha, pensaba en ese tipo de aventuras y el desconocimiento, por ejemplo, que tenía ella sobre el humor, que a ella le encantaba y trataba de emular, pero no sabía muy bien cómo. Realmente me encanta el modo en que, y tú lo mencionas, Tasha es tan acogedora, alguien que está allí para todos. Me gusta mucho la calidez con que el personaje ha sido escrito. Sofía, dime cómo ha sido darle vida. Sí, Dios mío, ella le dio justo en el punto. Es muy generosa, definitivamente muy leal, pero una vez dicho esto, también a mitad de la temporada, tiene este impulso de que quiere ayudar a todo el mundo, pero se pone en un estado de negación porque está asustada. Y realmente es muy agradable ver cómo ella crece de esa idea y se vuelve una Tasha más valiente. Pero me encanta su personaje y definitivamente sería su amiga. Yo también. Estoy aquí para ayudarte. ¿Estás listo para asustar a un monstruo? Misha, desde el primer momento en que vemos a Nolan. Misha, desde el primer momento en que vemos a Nolan. Hay mucho descubrimiento para nosotros como audiencia, pero también hay mucho descubrimiento para el personaje. Y esto es algo muy interesante que sirve un propósito muy grande de abrir las mentes y ojos, no solo de las generaciones de gente joven que va a ver el show, sino también todos los demás que estamos viendo. Háblame de eso. Como actor, tú siempre esperas tener un personaje como este. En mi caso soy un individuo no binario, que es entonces el personaje cercano a mí porque está luchando por su tema de identidad sexual. Pero el hecho de también estar en un show con un impacto social tan grande es increíble. Así que estoy de acuerdo. Estamos impactando a las audiencias más jóvenes mostrando un tipo de personajes que normalmente no están en la pantalla. Me encanta la reacción del personaje de Sofía cuando sucede esa escena. Porque, como dijo Stephanie, ese personaje viene de un lugar donde el culto es... La costumbre, la violencia y la fuerza sería la respuesta. Y pienso que Carrie y Tasha aprenden todo el tiempo en cómo encontrar las maneras de preocuparse por la gente de una forma distinta y el impacto de la violencia en el mundo y la forma en que ellas echan un poco hacia atrás y hablan sobre el amor y la forma en que pueden cuidar a una persona fuera del culto. Definitivamente ellos llenan mutuamente sus brechas y al final de la temporada uno ve lo que Tasha ha aprendido de ambos de ellos al mismo tiempo Carrie cómo se ha alejado de algunas cosas y cómo se ayudan unos a otros. Y se entiende que la vida puede ser hermosa y que la gente puede ser generosa y buena contigo. Pienso que otra cosa a considerar es que el show ocurre en un bosque y no es solo el hecho de que exista ese bosque. Están los padres, los de Nolan que son activistas por la naturaleza así que también hay una mirada a la importancia de nuestros recursos. A los tres, muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias. Cuídense. Gracias, cuídate tú también. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Esta chica particular es una soledad soul killer. ¿Te seguro?